El que mostró la leyenda con el hashtag Responde del Mazo Y bueno, el abanderado tricolor dijo que si ganaba del final La elección estaría en riesgo Y bueno, la edificación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México Así como también presentaría una devaluación del peso Por lo que en su intervención El candidato periodista Juan Cepeda Casi casi se proclama el nuevo gobernador Eduardo Y bueno, porque ya se encuentra en el tercer lugar Según las preferencias electorales Y que al hablar del tema de seguridad es un mero mole Y bueno, ante este debate que ocurrió el día de ayer Bueno, las reacciones nos hicieron esperar Esto en el municipio perrerista en el Zahuacoyotlense Y bueno, si me permites comentarte Bueno, policías y familiares y vecinos expresaron Que el viernes pasado cuando ocurrió Ese lamentable hecho donde perdían la vida Tres policías municipales Bueno, el candidato no hizo ningún acto de presencia En el homenaje póstumo Y que la inseguridad en el Zahuacoyotl cada día Así como también diferentes líderes de comerciantes Que apoyaban a Cepeda Pues también afirman que la soberbia ha alcanzado al candidato Y que ya se proclama el ganador en la contienda electoral Del próximo 4 de junio Pues esas son las reacciones, Eduardo Y bueno, comentarle también, ya por último Que en este día, pues el candidato del PRI Alcredor del Mazo No tuvo actividades públicas Solamente actividades privadas Y bueno, por su parte Delfina Gómez estuvo en el municipio de Chimalhuacán Por su parte, José Pina Vázquez Mota También de igual manera Tuvo un desayuno festejando a las mamás Y ya posteriormente en la tarde Pues no tuvo actividad alguna Y Juan Cepeda pues estuvo en el municipio de Atenco Muchos se dicen que hubo un empate Entre Tepeda Y el candidato del PT Otros dicen que pues ganó Delfina Lo cierto está, Eduardo Pues que aquí el que va a ganar Va a ser el ciudadano mexiquense Que elija su voto para el mejor candidato Que a ellos les parezca Es la información, Eduardo Muchísimas gracias, Gaby Hernández Desde el Estado de México Sin lugar a dudas Los chapulines siguen existiendo No solo en el Estado de México En toda la República Mexicana Y en el caso de Juan Cepeda Bueno, los niveles de inseguridad En lo que fuera su municipio Serán responsabilidad del actual Presidente municipal, ¿no? Porque Juan Cepeda Ya no es el presidente municipal Sin embargo, ya ve Le achacan los muertitos Que no les corresponden Vámonos con Juan Carlos Arraba